¿Qué tal y bienvenidos? En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a Suburbia, un juego de construcción de ciudades diseñado por Ted Alspack en donde vamos a estar usando colocación de losetas para ir creando nuestro propio motor económico, hacer que nuestras ciudades prosperen y al mismo tiempo generemos dinero y nos permita todavía aumentar nuestra población y cumplir con algunos de los objetivos del juego. Esta es la edición en español de Arrakis y además es la segunda edición de Suburbia, una de las principales diferencias que vamos a ver es que el arte va a estar actualizado a la edición de lujo, tiene el mismo arte que esa versión y sobre todo las losetas son un poquito más grandes hay algunas otras diferencias de usabilidad y me imagino que hay una que otra pequeña reglita que por ahí a deber ha cambiado pero bueno, Suburbia es un jueguito que ya le tenía muchas ganas, la verdad se me hace muy llamativo y finalmente pude ponerle las manos encima. Entonces vamos a quitarle el celofán Ahora una cosa que hay que notar es que esta caja es lo suficientemente grande para que quepa el contenido de la cajita de las expansiones que existe también y de hecho esta versión hace algo interesante para que el contenido, que obviamente va a haber espacio sobrante, quede a ras de caja primero tenemos aquí nuestro instructivo, creo que tiene los ejemplos suficientes, está el modo solitario y como pudiste ver no es tan complejo el juego en cuanto a reglas pero donde también va a estar la belleza es en todas las interacciones que puedes crear con las losetas y como funcionan unas con otras aquí tenemos el cartoncito, la verdad es un cartón un tanto delgado, no voy a decir que se siente frágil pero se siente muy muy estándar una cosa que es importante es que no debes de tirar este troquel ya que es el que va a servir como soporte en lo que consigue las expansiones o si decides no conseguirlas para que todo quede al raso aquí podemos ver la loseta, como pueden ver no es tan grueso el cartón sin embargo es bastante sólido no dudo que va a durar bastante rato también tenemos algunas monedas, el troquel sale súper sencillito y las monedas están un poquito más chicas de lo que me gustaría en especial las de un pesito, estas ya son más tamaño normal, son las de 10 pero las que vamos a manipular creo que si están un tanto chiquitas tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas de troquel nada más para las puras losetas, tenemos algunos de los objetivos y los tableros de cada uno de los jugadores vamos a tener el color amarillo, el rojo, esto como pueden ver ya se está soltando es de esos troqueles que son todo en la parte de arriba es desprendible color negro, color morado, tenemos el track de puntos, todavía muchísimas más monedas y aquí tenemos donde vamos a poner los objetivos y algunas otras cosas ahora una de las cosas especiales de esta versión es que trae sus bandejitas Game Trace y pues ayudan bastante a poder acomodar todo el juego durante las partidas y también para guardarlo de una manera más fácil el token de primer jugador es un rascacielos, la verdad está muy padre este tokencito y las piezas de jugadores son muy sencillas, son solamente unos meeples, unos circulitos y unos cubitos entonces como pueden ver aquí va a haber bastante espacio lo que hay que hacer es poner el troquel abajo usar este pedacito de espuma para que tape el troquel y finalmente las bandejas irían encima y pues bueno este fue Suburbia, la verdad es un juego que me emociona muchísimo probar el hecho de que venga con las charolitas y que ven con el arte actualizado la verdad es que me llena el ojo y pues si el juego me termina de convencer yo creo que sí o sí me voy a lanzar por las expansiones y saber que todo cabe en esta cajita del base me tranquiliza bastante no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima